Las Universiadas son eventos deportivos internacionales que reúnen a unos 10.000 deportistas de alto rendimiento de 170 países. Todos ellos son estudiantes de educación superior. Estos eventos son organizados por la Federación Internacional de Deportes Universitarios. El nombre Universiadas fue utilizado por primera vez en 1959 y resulta de la combinación de las palabras Universidad y Olimpiadas. Se celebra cada dos años impares y durante los años pares se realizan los Mundiales Universitarios por Deporte. Los Juegos Mundiales Universitarios son el evento más importante del mundo después de los Juegos Olímpicos por la cantidad de participantes, países e infraestructura que movilizan. Desde 1963, Argentina es invitada a participar en las Universiadas, pero lo hace de manera oficial a partir de 2011. En 2012, se crea la Federación del Deporte Universitario Argentino, que incluye unas 120 universidades e institutos de educación superior de todo el país. Desde su creación, se multiplicó el número de participantes hasta llegar a 258 en 2017. En las Universiadas de Corea del Sur 2015, la selección universitaria de volei, dirigida por Waldo Cantor, se llevó la medalla de bronce. Y en Taipei 2017, Lucas Guzmán se consagró con la medalla de plata en taekwondo. Biodeporte. Microhistorias deportivas.